Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión les traigo un combate que de verdad espero que les guste bastante hoy estamos en Pokémon Showdown y yo sé que el día de hoy el video ya viene súper 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 tarde pero lamentablemente ayer viernes no pude grabar absolutamente nada y pues bueno, hoy sábado recién acabo de llegar a mi casa ando fatal pero no importa, dije tengo ganas de jugar un ratito Pokémon Showdown y por qué no grabarlo y subirlo acá, así que bueno voy a enseñarles rápidamente que es lo que traigo el día de hoy que está bastante cool eh, traemos a una variante Choice Specs de Tapu Lele, variante bastante típica a un Tapu Coco en una variante de Cristal Z, variante física por si acaso luego traemos a este Mega Manectric que igual puede funcionar bastante bien en unión a el campo eléctrico así que está bastante cool, a un Landorus Choice Scarf, muy guapo a este Mayarna en una variante de Assault Vest, ya lo conocemos variante bastante hermosa, variante mixta con cabeza de hierro para otros Mayarnas y finalizamos con un Cogmo que nunca había utilizado pero puede estar muy cool en una variante defensivo especial nunca lo he utilizado pero siento que puede estar cool siento que puede estar bastante cool, que puede dar ahí alguna sorpresilla estamos en contra de un equipo de Voltrum muy cool, muy muy cool y va a ser complicado eh, va a ser complicado dentro de todo estoy seguro que va a ser complicado que fácil no va a ser este equipo ok, bien, vamos a iniciar con Rotom Tom 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 sé que soy más rápido porque soy Choice Scarf vamos con ida y vuelta muy buen daño, muy buen daño vamos a meter a este Manectric dios, creo que en definitiva no tenía que haber metido a Manectric en definitiva la opción no era meter a Manectric 100% si me preguntas soy JP la opción era, no lo era, no lo era para nada había muchas cosas que eran la opción menos esta creo que me da igual a que cambies no sé si su Landorus ha hecho Choice Scarf igual y no, igual y sí, no sé, le quedaría no, creo que si es Voltrum, creo que le quedaría ser Scarf bastante más de lo que le quedaría ser defensivo no, pero es que no podría meter Tramparrocas con nadie más a menos de que fuese defensivo sabes ah, pues mira, si es Choice Scarf si es Choice Scarf ok, obviamente no es el combate déjame te digo una pequeña cosa no es el combate relájate un montón relájate un chingo por favor porque el combate te puedo firmar algo lo voy a ganar así que relájate un chingo compañero ok las Tramparrocas me vienen hermosísimas tiene forma de quitarlas por si acaso este Rotom Rotom que sería la más factible lo podría intimidar y cambiar a este ok no está nada mal digo no está nada mal me viene bastante bien así terremoto o ida y vuelta porque tiene dos Pokés que me lo joden bastante y el ida y vuelta es bien obvio también en parte ah mira déjale regreso el GG digo no sé creo que va a querer quitarlas creo que va a querer quitar las porquerías vaya creo que va a querer quitarlas y el único Poké con el que puedo hacerlo es Rotom así que sí obviamente va a querer quitarlas obviamente obviamente lo que va a querer hacer mi compañero es quitarlas y no lo culpo no lo culpo de hecho curiosamente el único Pokémon el único que me podía parar de una buena forma a este Tapulele era era Magnezone el único era el único que podía o sea puede hay más Pokés que me pueden cargar de uno solo especialmente dependiendo la variante ¿saben? no importa igual cae no importa que no sea eficaz no importa nada igual cae así de sencillo así de fácil me vas a chupar la pija hermano es todo lo que te puedes todo lo que te puedo decir te pudiste haber ahorrado tu GG ¿sabes? te pudiste perfectamente haber ahorrado tu GG te lo digo de corazón de verdad de corazón ok ok que explosivo intimidación intimidación creo que es eh fundamental fundamental primero que nada romperle esta porquería esta porquería creo que vamos a meter el campo si 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 ahí está ok 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 podría meter al andorus otra vez y mantenerlo a raya ahí está ya no tienes ya no tienes absolutamente ningún busteo compañero ningún busteo hermano cuando me pegues te vas a morir que te digo que te digo que te digo compañero colega que te digo aves ahorren ahorratelo 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 porque no ibas a ganar si me cargaste un pokemon hice una mala play no importa no ibas a ganar bueno seguimos con el combate del día de hoy este equipo está más fuerte está muy bueno y aparte el tipo se llama KFC y me encanta KFC me encanta KFC de verdad uff bestia parda está este muchacho este si me cae bien y este se ve que va a estar fuerte ese equipo me gusta está bueno está completo digo no es nada super extravagante son cosas como que bien estándar pero está fuerte me gusta lo personal me gusta es un equipo muy balanceado muy a ver quien es más rápido ok yo soy más rápido buen cambio buen cambio de KFC bien hecho por el muchacho un deseito un deseito rico uh Victini ah perro ya no no me queda de otra más que meter a Landorus y si meter a Landorus porque si este Victini es una variante que se bustea miren me da igual de verdad me da muy igual si si cambio ahorita su Landorus y me jode la play me da lo mismo no puedo dejar que se buste ese Victini de verdad lo último que podía hacer era permitir que se buste porque yo mismo le puse el campo y y eso me habría jodido toda la vida toda la vida que variante serás X hoy por el equipo me imagino que es el X o no si por el equipo me imagino que es el X ah es el Y ok el Y con Dragon Dance a lo mejor es que si fuera si fuera nada más para la velocidad ok no 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 ok ah mira o sea es para la velocidad nada más es para la velocidad así meramente o sea no lo trae para otra cosa es nada más para la velocidad ok está está bien cool o sea está interesante ¿saben? creo que va a querer quitarlas te comes el tóxico igual papi no sé si vas a querer quitar mis porquerías o yo que sé o que sé yo pero te comes el tóxico rey ¿sabes? eso nadie te lo quita nadie creo que sin Victini creo que sin Victini el combate lo podemos controlar bastante mejor creo firmemente que sin Victini oh deja de paralizarte perro nada vamos a meter a Tapu Lele y vamos a spamear Side Shocks unos Side Shocks muy mamalones porque van a meter bien rico papi a perro a perro te acabas de comer las trampas rocas para siempre está bien cool está bien cool me gusta mucho me gusta muchísimo es un equipo bien guapo sabía que me iba a quitar demasiada vida pero sabía igualmente que lo íbamos a poder aguantar porque digo también Lele tiene mucha defensa especial es uno de los fuertes de este poke la altísima defensa especial que tiene ok gira en Pogba ahí está y al final mi rival se termina el buen KFC el buen KFC se ril dio y también que me caía el muchacho también que me caía el muchacho que te puedo decir que te puedo decir pues nada al final del día en esta ocasión nos terminamos llevando los dos combaticos del día de hoy este combate hasta parece creo que lo voy a terminar subiendo en domingo no tengo la más remota idea pero bueno KFC también un buen equipo pero creo que una jugada súper determinante fue haberme cargado a Subictini porque les dije me daba igual si cambiaba o no me daba igual si metía a Landorus y quedaba como tonto con ese terremoto no importa no podía permitir que se busteara porque si se busteaba y le dejaba aparte el campo me iba a destrozar a todo el equipo ataques de fuego ataques psíquicos a más 1.5 de todo era mi perdición él posiblemente creía que era defensivo que se iba a poder bustear que no iba a tener ataque que iba a tanquear el golpe y después me iba a rectear cosa que no pasó y cosa que fue muy muy importante que no pasara así que bien al final salió bastante cool nos llevamos los dos combates y pues nada espero que les haya gustado muchísimo este video lo puedan apoyar a muerte compartir comentar suscribirse al canal en dado caso de que no lo estén nos vemos bien pronto hasta pronto adiós amigos gracias Gracias.